y hoy también vamos a dedicarle espacio a la gastronomía como hacemos siempre y es que en cada sitio, en cada lugar pues ofertan sus especialidades y hacen su menú de empresa y también de bueno pues cosas para llevar como son los asados porque claro la verdad es que es muy difícil en casa ¿no? quien tiene un horno de leña pues esto no lo ponen en nuestro servicio en el restaurante El Rodeíto hablamos con el director general que también a su vez es tradición celebrar en el Rodeíto con ese ambiente verdad tan agradable y con esa adquisita gastronomía vamos a hablar con el director general Richard hijo de Ricardo el propietario y que nos habla de toda esta gastronomía y también vamos a degustar algunos platos a ver qué os parece y por supuesto si ya quedan pocos días para navidad tenemos que hacer una visita para mí a uno también de los mejores restaurantes que han existido de siempre desde que yo estuve aquí siempre un referente en la costa del sol y en el mundo entero porque bueno si miramos fotos que hay fotos de tantísimos personajes de artista directores de cine gente tan emblemática que han hecho todo posible y el gran persona y la buena calidad han hecho siempre que este restaurante el rodeíto tenga pues éste siempre este buen nombre no y es que claro es que cuando estamos hablando de esta calidad pues por supuesto es lo que demanda cada vez más los paladores son más exigentes y ellos también su carta la van modificando según las épocas los tiempos en los productos de temporada vamos a hablar con el director general que bueno esto es un negocio que ha sido siempre familiar desde que ricardo lo entrevistábamos en todos sus etapas ya nos presentaba un cochinillo asado bueno tenemos tan bonitos recuerdos que ahora no lo ahora no nos cuenta todo y los cambios de carta los menú de navidad base por la descendencia de ricardo que es también ricardo richi como lo conoce todo el mundo y que saludamos en esta mañana marbellí con la candela aquí que nos acompaña bueno buenas tardes buenas tardes pues nada aquí me comunicaros un poco lo que la intención que tenemos nosotros en navidad de modificar algunos platos típicos navideños por cambiar y ofreciendo aparte de lo nuestro típico de los asados y cocina castellana que es de siempre pues hemos incluido algún plato en este caso pues unas codornices rellenas de foie con salsa de uvas al vino dulce hemos también incluido una mostaza salmón a la mostaza en este caso esa ensalada de bogavante con lollo rosa oja de roble y algún tipo más de ensaladas y hemos también incluido un poquito de tostas de foie a lo porto y luego también lo típico también hemos puesto también agua de pescado hurtal horno pargo y y lo asado las carnes rojas hemos traído también un lomo entero de chuletón de buey auténtico y para quien quiera darse el placer y el capricho de comerse un poquito de una buena buena carne pues también tenemos también chuletón de buey por supuesto los lechazos el cochinillo las carnes rojas y nuestros platos típicos como son de casquería que tenemos de siempre y luego posee el cotillón cena de navidad y las cenas de empresa que también hemos preparado unos cuantos menús y como siempre pues año tras año buscando la novedad y lo diferente a lo habitual para darle al cliente algo novedoso bueno ricardo padre estaba aquí los saludamos ricardo me gustaría luego también que saludaras también a todos tu clientela que formaste desde hace tanto tiempo estamos aquí que bueno qué bonito que le haya transmitido a tu hijo ricardo toda esta cultura de la gastronomía del saber comer de atender al público realmente es un encanto es siempre cuando lo entrevistamos nos transmite tanto y digo es pues como como es como se enseña esto a un hijo ricardo como como se le enseña esto se va a sentar ricardo toma 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 el asiento y aquí que estamos como familia esto es como verdad como está en el hogar es esta pregunta que siempre estar cómodos y estar a gustos y toda esa familia y que pase el tiempo sin que nos demos cuenta aquí aleña exactamente cocina todo lo tradicional y todo uno lo sin tener que dar ninguna elaboración especial sólo con toma rústico natural mejor calidad y más bueno suele estar la verdad tienes hijo no dicha que tú también tiene hijos no se sabe todavía así si van a continuar con la generación o no pero lo principal es tener vocación tener vocación tener ganas aptitud voluntad y y continuar continuar ser un constante y llevar al aquí al pie del cañón para llevar negocio a tu padre porque es una pregunta que me hago yo digo por cómo se le trámite porque es que es muy difícil es que por ejemplo yo que tengo hijo pues no haría nunca lo que yo hago de entrevistar y tal y entonces digo cómo se transmite con un hijo pues esto que a ti te gusta transmitirse lo que tenga vocación porque tu hijo tiene vocación hombre si tiene vocación aquí tiene la solución de esto dice más de richa que lo ha vivido desde pequeño con una enseñanza que incluso ha estado en Alemania incluso bueno yo me acuerdo esta cosa que me contaba tan tan simpática que me decía pero sí que mi padre no me entendía porque yo hablaba alemán o sea que que fíjate nací en Alemania mis padres fueron allí inmigrantes trabajando allí pues en hostelería el primer negocio de hostelería lo abrieron ellos como centro español en munich el primero en el año 70 y pues hice la guardería yo cuando llegaba de la guardería pues a casa mi madre pues no a veces no me entendía y buscaba un traductor para que me trabajara porque no hablaba alemán y no hablaba español esto desde vamos de los comienzos ya veíamos que que era te iba a gustar el recirte porque claro este restaurante también trabaja mucho con extranjeros no solamente con los españoles que también bueno tiene una cliente la buena el público nacional tendremos un 40% aproximadamente como mucho y otro 30 40 puede ser público hoy en día ruso y el resto árabe y nórdico es y trabajamos con todo internacionalmente con todo el mundo la verdad aquí viene esta carta en mano que ya vemos que qué bonita había hecho la una carta preciosa con la vida además siempre hay felicitados siempre tiene muy buen gusto para para elegir de la forma de la carta la carta navidad pues un poco lo que hemos comunicado antes que era la hemos dicho lo que no me comentaba la sopa de cebolla gratinada a los tres quesos una crema ya una sopita para abrir boca como que viene muy bien muy bien una crema de langosta también con langostinos a tempura que también hemos hemos incluido la ensalada de vagabante como dijimos una con una con una vinagreta de salmón y una tosta de falla de pato a lo porto luego platos fuertes lo que hemos dicho son las codornices riñez de foie con salsa de uvas y con vino dulce y el salmón grillé a la mostaza y luego pues ya lo típico nuestro que es el cochinillo segoviano tostado de leña y el lechazo y lo de siempre en la vida de ese inolvidable porque con esta candela este equipo que tenéis todo es que como yo decía antes que se siente uno como en el hogar se siente una familia más típico sí que sí que es cierto cuando llega la fecha de navidad un día antes por ejemplo noche buena que como tradición española y familiar en esta casa de rodito cerramos es el único día cerramos del año aquí llevamos 30 años 24 horas y todos los días de año abierto sin embargo la noche buena por la noche nos quedamos en casa y cerramos sin decir que dejamos la cocina abierta hasta las 3 y el restaurante hasta las 6 porque si hay muchos pedidos para casa de corderos y cochinillos para la celebración de la noche buena para las familias que eso sí que es muy típico aquí se puede hacer el pedido y lo recogen aquí o una semana ante la acción un cochinillo entero un cordero entero y vienen a recogerlo recién asado y lo que mi familia pues por familias que a lo mejor no tengan mucha ganas de cocinar o quieren eso eso en concreto y se lo llevan eso es típico todos los años mucho trabajo y hacemos en casa nos vienen a encargar y nos lo traen y lo hacemos nosotros como a un pavo relleno o a un arroteña o un pescado al horno grande un mero también la preparamos por el gusto el placer de darles a los clientes de que ellos quieren hacerlo en nuestro horno de leña y claro un horno de leña pues como no hay muchos pues vienen aquí a traernos a nosotros y cuéntanos algo más y así de postres y tal que hemos hablado así bueno de postres habíamos pensado de navidad aparte del toco san silvestre que es común y típico de las navidades habíamos también ofrecido una tartín de manzana horneada con base de hojaldre sobre todo ello sobre un lecho de natillas y acompañado con helado de vainilla lo mismo también tenemos como volcán de chocolate o sufle que es el relleno de chocolate que se deshace por dentro caliente también acompañado con helado de vainilla y lo otro que habíamos también vamos a sacar es el broni el broni con dulce de leche esos son pecados los sacamos para provocar un poquito a los clientes y para cuidar bien su línea y porque es lo más común en estas fechas tener algo dulces y algo novedoso aparte de nuestras tartas de siempre de manzana de santiago las peras al vino la manzana sasa al mañaco pasa de corinto y lo flan de arco leche natillas asturiana y todas las cosas también por supuesto pero pues siempre hay que sacar algo diferente y novedoso para los clientes para que vean que no tenemos lo de siempre pues el regalo fíjate que yo no puedo usar esta entrevista sin que dé ese mensaje de navidad para todos tus clientes todos tus amigos para todas las personas en general que nos siguen a través de la televisión y a través de la radio y a través también de internet le das el rodeito como cada año me gusta ese mensaje cada año mandamos aproximadamente unas 2.500 cartas a nuestros clientes asiduos y antiguos desde siempre ya con un mes de antelación felicitándoles la navidad de todo nuestro equipo de trabajadores y felicitándoles ofreciéndoles deseándoles las felices fiestas y la buena suerte para año siguiente y anunciándoles también nuestra intención de noche de noche vieja navidad nuestros nuestros menús y todas las banquetes que provocamos y que organizamos para los clientes que a lo mejor puedan venir las navidades a pasarlas aquí en Marbella muchas cartas las mandamos pues la mitad de ellas van extranjero a todos ellos nuestros clientes de siempre y los que vengan les deseamos las fiestas y una feliz navidad y próspero año nuevo pues feliz navidad también para el gran equipo que forma el rodeito y bueno eres un director maravilloso un gran profesional y siempre lo demuestra hoy creo que vamos a desgustar algunos platos no sé con qué nos vas a sorprender algunos platos para que votos lo veáis y degustéis y a ver si de esta manera también los promocionamos un poco que creo que al menos uno de ellos se va a quedar en la carta y ya seguramente porque creemos que yo habiendo probado antes y mi familia creemos que es una una opción interesante de un plato bastante rico que vosotros también opinar y sabe que os parece son codonices tofadas rellenas de foie acompañado con unas asadubas al vino dulce todo esto con sobre un le con un lecho de un risotto de setas con basmati así que vamos a ver cómo resulta vamos a verlo y a desgustarlo gracias richard por tu atención que tiene siempre con los medios samet se ha caracterizado el rodeito solamente como recibí vuestra clientela sino los amigos y a la prensa siempre la prensa tiene un hueco aquí en el rodeito y hay un gran cariño y ya nos conocemos hace tiempo y aquí ya sabéis que tenéis vuestra segunda casa sonora sonora Bueno y como es de ser bien nacido, ser agradecido, quería darle las gracias a Richard y por supuesto a este equipo del Rodeíto, darle la gracia porque hemos degustado unos platos estupendos, algunos nuevos que no están todavía incorporados a la carta, lo hemos probado por primera vez, hemos tenido ese lujo de probar ese plato maravilloso sacodornice que realmente no puedo transmitir el sabón y el aroma, si visualmente podéis verlo y si no pues venir aquí a degustarlo, así que de verdad Richard hemos quedado súper satisfecho previo a la Navidad, que te lo agradezco muchísimo. Tengo que experimentar con los clientes y visto que si no sienta mal, pues te quiero decir que está en condiciones en platos. Es algo novedoso, estamos probando, haciendo cosas nuevas y combinando un poquito lo tradicional rústico que no es nuestro para no desviarnos de la línea e incluyendo pues alguna novedad. En este caso tenemos una novedad nueva también que estamos recomendando que vamos a incluir en la carta, pues parece que está resultando bien, que es una carrillera de buey en salsa, gran prolongación de cocción, durante tres horas en cazuela, va con verduras y todo esto en su jugo se presenta en un plato hondo con puré de patata a la miel. La combinación es fantástica. Y es una carne muy tierna y va todo limpia y sin hueso. A ver qué tal. Bueno, qué bien, suena muy bien, además es una parte que de verdad que bien cocinada queda muy tiernita porque es esa parte, me decía que es la parte de aquí, ¿no? Como los mofletitos, ¿no? Todo el mofletito, sin hueso, limpio. Es muy similar a la confección al rabo de toro que también lo tenemos. Va con mielotinto, con mielo blanco y verduras. Todo eso es un jugo y todo esto es una especie de, producido con una especie de, digamos, como distribución de miglas, jugo de carne. Y esto, pues, acompañado con puré de patata a la miel. Bueno, pues, Ricardo, de verdad, muchísimas gracias. Luego hemos tomado unos digestivos que tenéis aquí, una variedad buenísima de digestivos para acompañarla con esos dulces, con esas tejas o con cualquier dulce porque... Un importante enmarinaje... Sí, todo en conjunto. Hasta el digestivo pienso yo que se puede incluir hasta en el marinaje. El marinaje, en este caso habéis tomado un vinito de Rivera que ha combinado bien con el plato, puesto que son platos pesados, con jugos importantes, pero al mismo tiempo va combinado el salado con el dulce. Entonces, con este vino he sido yo que pienso que más se les ha convenido. El marinaje les acompaña también con una variedad de licores diferentes, entre suaves y fuertes, dulces y secos, que pienso yo que también van acorde con la comida. Claro que sí, estos caldos han acompañado a una buena gastronomía. Sí me gustaría recordar el teléfono de reserva, si te parece, y la dirección, aunque todo el mundo conoce, pero bueno, nunca está de más. El restante Rodito está en carretera Cádiz-Malga, kilómetro 173. Está pasando el casino, delicio San Pedro, a 100 metros de este, en la misma carretera, en el lado derecho, un parking grande, iluminado, con banderas. Nuestro teléfono es el 952-810-861 o 952-8156-99. Para reservas, grupos, banquetes, comida para llevar también. Aquí estamos siempre, 24 horas, por supuesto, y siempre abiertos. Pues, feliz Navidad. Y atender al cliente, hay que atender y cuidarlo y mimarlo. Feliz Navidad, Ricardo, si no tenemos ocasión de vernos antes. Feliz Navidad. A todos, felices fiestas y que disfrutéis mucho de estas fiestas. Gracias.